Porque no hemos quemado un papel ni hemos quebrado un cristal, sin embargo no nos regresan a ver cuál es nuestra demanda principal, que el presidente de la república y la gobernadora pueda equilibrar la desigualdad tan grande que hay entre el maestro federal y el estatal. Esa es nuestra queja, la que nos ha hecho pelear, que nos ha dividido al suspe. Hacemos el mismo trabajo, pero nos pagan diferente, pues, nos pagan diferente. ¿Desde cuándo se quedó de que se iban a pagar algunos acuerdos? 15 de noviembre y no se pagaron. ¿Y saben una cosa? Nosotros volvemos a creer en la autoridad. O que en el plan flexible el único crédito que tenemos le deben 350 millones de pesos y que salen cada cuatro meses, cuando ellos tenían que estar pagando cada mes, cuando tendríamos que tener acceso cada mes. Yo pudiera hacer una letanía, pero nos hemos convertido en un sindicato, y lo he dicho muchas veces, de quejas y de lamentos. Entonces, ¿quién puede solucionar nuestro problema? La gobernadora, para que nos escuche, que lleve, sea nuestra voz. Somos sus trabajadores, directamente, porque el gobierno del estado nos paga a nosotros.